Seguimos con el director del Instituto Agrario Dominicano, Alfonso Radamés Valenzuela, quien dijo que no tiene nada que aportar en la reapertura del juicio al exdirector de esa institución, Jaime Rodríguez Guzmán, y otros implicados por los terrenos de Bahía de las Águilas. Chris Lady Durán está en directo desde el IAD con los detalles. Buenas tardes, Chris Lady. En efecto, Radamés Valenzuela dijo solo esperar la decisión que tomarán los jueces en el juicio al exdirector del Instituto Agrario Dominicano, Jaime Rodríguez. No, la posición de nosotros es una posición bien clara. Eso está en los tribunales de la República y acá estaremos la decisión que toman los tribunales. En otro orden, el director del Instituto Agrario Dominicano informó que ya han entregado unos 650 títulos a parceleros y que mantienen la meta de registrar al menos 20.000 dueños de tierra en el marco de titulación que lleva a cabo el gobierno. Porque estos nuevos que vamos a titular son aquellos que están asentados en terreno propiedad del Instituto Agrario Dominicano y este es un proceso que lo vamos a llevar de lo simple a lo complejo. Alfonso Radamés Valenzuela ofreció esas declaraciones previas a dictar la conferencia Nueva Visión de la Reforma Agraria al Desarrollo Rural. En el marco de esta actividad, por motivo del 51 aniversario del IAD, el director también informó que trabajan con al menos 30 programas, entre estos el de cuatro comunidades de Jimaní, para reubicar a los afectados por la crecida del lago Enriquillo. Esta es toda la información y ahora retorno al Centro de Noticias. Gracias.